¡Hola preciosas y muchachones también! Hoy haremos para el antojo unas ricas paletas refrescantes bien naturalitas. ¡No te las pierdas! Para hacer estas refrescantes paletitas, únicamente ocuparemos dos pepinos, pero les vamos a quitar la pulpa y también ocuparemos un poquito de chía, que son estas bolitas pequeñitas para hacerla bien saludable. Y el jugo de 10 limones, más o menos, que es casi un vasito pequeño. Yo ocuparé estos vasitos que se usan para las gelatinas, que son del número 4, para hacerlas, pero si tú tienes los moldes de paletitas, pues mucho mejor. Estos me gustan porque son bien pequeñitos y es bien fácil que se salga la paletita, así que ocuparemos varios de estos. Y para los palitos ocuparemos estas que les llaman cucharas de madera, que son pequeñitas y exactamente pues caben aquí en el vasito. Pues ya con todo esto veamos cómo se hace. De verdad que esta es una de las paletas más fáciles. Lo primero que vamos a hacer es echar todos los pepinos en la licuadora. Queda muy refrescante porque este pepino le da mucha frescura y el limón de verdad que le da un sabor bien rico y fresco para estas temporadas en las que llegamos acaloradas pues de la calle o de la escuela. Y encontrarse una rica paleta ahí en el refrigerador, de verdad que es pues muy muy padre. Le echamos también el jugo de los 10 limones y le vamos a echar muy poquitita agua para no rebajar mucho nuestra mezcla. Ponle azúcar al gusto. Y ahora sí a molerla. Como puedes ver aquí la mía quedó un poquito espesita, así que le vamos a añadir otro chorrititito de agua para que nos quede un poco más líquida. Y como puedes ver con los tres, en total eché tres vasitos de agua y quedó muy muy bien. Y mira, ¡qué bonita! Hasta quedó espumosita. Nada de colorantes ni saborizantes artificiales. Mira, huele a limón, huele bien fresco. Ahora sí, vamos a ir acomodando aquí los vasitos. Pero antes de vaciar el pepino le vamos a echar, agárrate una medida para que todas tengan la misma cantidad. Y ocupe esta cucharita que son para los bebés. Y le vamos a echar, pues más o menos, la misma cantidad de chía a todas las paletitas. Entonces ya sí, únicamente las vamos a ir llenando todas. ¡Ay, qué rico! ¡Listo! ¡Mira qué chulada! ¡Guau! ¡Huelen un montón a pepino! Ahora ya sí, para que no se nos quede la chía abajo, le vamos a mover todas las paletitas para que no se vaya a quedar la chía ahí y no le entre agua ahí. Y al momento que la despeguemos, pues se quite toda la chía y pues no va a ser el chiste. Y ahora sí, ya aquí, le vamos a poner las cucharitas aquí en medio y las vamos a meter al congelador. ¡Mira y vi que se detienen! ¡Se detienen bien las cucharitas! Como que la misma espuma que trae el pepino y el limón hace que se queden allí. Así de fácil es prepararlas. Las dejamos unas, más o menos unas 3 horas en el refri, en el congelador y ya van a estar listas para saborearse. Ahora es bien importante que cuando ya las metas aquí al congelador, les dejes la cucharita bien en medio para que así se queden y no se te dificulte pues sacarlas. Salieron bastantes, salieron 13 pero no están nada rebajadas. Se ven muy lindas, pues vamos a esperar a que pase el tiempo, ya no espero, ya tengo ansias de comérmelas. Pues ya salieron del refri, ya están totalmente congeladas y las dejé un ratito afuera. Y mira, lo que me gusta de estos vasitos es que lo aprieta uno y sale solito. Chequen, chequen, chequen. Ahí viene. Listo, y sale enterito. Mira, guau. Quedaron. Ya probamos unas. De todas las que habíamos hecho, nada más nos quedaron estas. Por poco ya no alcanzo a grabar el final porque aquí ya se las comieron. Y miren, quedaron bien, bien, bien ricas, eh. De verdad que están súper refrescantes. Aquí está la prueba de que sí quedan. Esa fue la idea de hoy. Esperamos si te haya gustado esta refrescante y útil idea. Ya sabes que si te gustó el video, apóyanos compartiéndolo con tus amigos. Y ya sabes que nos vemos en el próximo. Bye. Guau, de verdad que de verla se me hace agua la boca.